El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. El verano ha traído subidas fuertes en valores como Inditex, como Grifols, como las eléctricas, pero parece que una vez terminado el periodo estival, estas compañías han decidido frenar esta carrera de ascensos. En el caso de Inditex, desde que presentó sus resultados el pasado 11 de septiembre, cede alrededor de un 9%. En esta ocasión no se ha encontrado ningún pero a estas cuentas, pero lo cierto es que han servido claramente de catalizador para recoger beneficios. En el lado contrario tenemos a los bancos, a Telefónica o a compañías del sector automoción como CIE o Gestam, que después de pasar un verano bastante negro se han suscrito a los números verdes. Los bancos avanzan, pese a las últimas novedades negativas, por mucho que algunos se empeñen en hacer una lectura positiva de las últimas noticias, empezando por los propios bancos. La buena noticia, por tanto, es que el otoño comienza con valores determinantes para el IBEX 35, como son las entidades financieras o Telefónica, subiendo. La pregunta, como siempre, es cuánto va a durar la luna de miel, porque cuesta creerse estas alzas sin motivos que las justifiquen.